Don't come in Alejandro Venga, que voy a poner aquí a grabar Ahí Que hijo de puta Que hijo de puta Mata Alejandro Alejandro Hostia Mata Mata Mira, aquí está Marta Hola querida ¿Cómo te va la vida? Y la siguiente Dios Dios Joder, Clara Tú la estás Tanto Clara, por favor Clara Marta, date la puerta No Come, coño Alejandro Yo tengo que hablar con Vale, Clara, tío Deja de correrte en mi espalda ¿Qué tal coño que voy a hablar? Que era una mierda Una mierda de persona Tío, es que hemos matado Yo no sé por qué Míralo, aquí está La polla que le da la cinta Joder, que no Alejandro Bueno, sí Mira Estamos aquí, Marta y yo Una noche más En la línea erótica Para deciros a todos Que Que Si cogeis y tiráis un huevo a la sarte Pues se frie Y se calienta Y luego te lo puedes comer Coges y bajas sopas con el pan A ver Es que está muy rico Ay, Marta Marta Esa canción de diriga Bueno, y también Después de que Marta Ya Hecho que me tiro de abajo Salte del sofá También quería deciros que Que Si cogeis y compráis papas Y las peláis Y las freís en una sartén Podéis disfrutar de patatas fritas Muy Marta, que sartos son esos, Marta, hola Y también podéis saber si Que si le tocáis con el pie El aceite a Marta Os va a dar mucho gusto Marta Marta Bien Como os decía También podéis comprar tomates Y pelarlos Y echarle un poquito de sal Y un poquito de aceite Y comerlo El culo en popa de Marta Y también os voy a decir una cosa muy peculiar Si vais a una gasolinera Y compráis cubitos Lo más probable es que os claven Y luego no podéis haceros un cubato en el botello Toma 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 Que esto te hará frío Busca canteras Toma 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 Te viene y me mata Me está violando Me está violando Me está violando Un maltrato psicológico Tengo Marta encima de mi Si quiere frío Busca canteras Me tengo la cantidad de otro sitio Marta Mira estoy abierta de patas para ti Marta estoy abierta de patas para ti Marta Marta que voy a parir algo Marta 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 que voy a parir algo Marta Que acuda a mi parimiento Marta Mira que estoy pariendo tía Tía que estoy pariendo en serio Pero hazme caso Que me dan las contracciones Marta Marta por favor ayúdame Que te voy a tener un hijo Que me está saliendo por ahí Que me está saliendo por ahí el hijo Marta Marta Mira a mi hijo Es un boli Ah no que eso fue con lo que me masturbé el otro día Marta ese boli me lo he metido por el chocho Marta Ya no No месте Marta Es la Estima Marta Falta del vientre Marta Marta Hola Marta Toma el micrófono